Buenos días a todos y a todas. Vamos a hablar hoy de un problema de cálculo de probabilidades en el que vamos a utilizar la ayuda de los diagramas de árbol. El enunciado lo tenéis ahí arriba, encima de mi imagen, y ahora vamos a comentarlo paso a paso. Vamos a ver. Dice que tenemos tres urnas de idéntico aspecto y en la primera hay una bola roja y cuatro bolas blancas, en la segunda cinco bolas blancas, en la tercera dos bolas rojas y tres bolas blancas, y ahora se dice, se extrae una bola al azar, de una urna elegida al azar, y se pregunta cuál es la probabilidad de que la bola resultante sea blanca. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un resumen de los datos. Tenemos una primera urna en la que hay una bola blanca, perdón, una roja, y cuatro blancas. En total son cinco bolas. En una segunda urna tenemos cinco bolas blancas, en total son cinco bolas, y en una tercera urna tenemos dos bolas rojas y cuatro blancas, y en total, y tres blancas, perdón, y tres blancas. En total tenemos también cinco bolas, en total. Bueno, entonces vamos a hacer un diagrama de árbol que tendrá dos pisos, dos niveles. El primer nivel corresponderá a la elección de urna, y el segundo nivel a la elección de la bola, de la urna que hayamos elegido. ¿Vale? Entonces tenemos tres posibilidades para elegir la urna. Elegir la primera, elegir la segunda, o elegir la tercera. Como son urnas que tienen idéntico aspecto, pues vamos a asignar probabilidad uno de cada tres, un tercio, a la elección de cada una de las tres urnas. Por otra parte, en el supuesto de que hayamos elegido la urna uno, entonces al sacar la bola tenemos la posibilidad de que sea roja o de que sea blanca. ¿Vale? Igual si hemos elegido la segunda urna. Bueno, cuidado. En la segunda urna solo hay bolas blancas, por lo tanto, solo cabe una posibilidad, y es que la bola que elijamos sea blanca. Y en la tercera urna, también hay, como hay bolas rojas y bolas blancas, pues tenemos la posibilidad de elegir una bola roja, o bien una bola blanca. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, habiendo elegido la primera urna, esto es una probabilidad condicionada, la que voy a poner aquí encima de esta arista, la primera urna sea roja. Bueno, pues como en la primera urna hay una bola roja, pues tendremos que la probabilidad es una de entre cinco bolas que hay en total. Voy a borrar este uno de color rojo para que no despistara a nadie. Luego, si la probabilidad de sacar bola roja es un quinto, la de sacar bola blanca es el complemento a cinco, es cuatro quintos, lo que le falta para llegar a cinco a un quinto. La probabilidad de sacar bola blanca eligiendo la segunda urna es uno, es un suceso seguro, porque solo hay bolas blancas. La probabilidad de sacar bola roja si hemos elegido la tercera urna es como hay dos bolas rojas y un total de cinco, cinco bolas también, es dos quintos. Luego la de sacar bola blanca es el complemento a cinco, a uno de dos quintos, que es tres quintos. Bueno, y entonces ya vamos a ver qué es lo que nos lleva a sacar bola blanca. Bueno, esta, esta no. Esta posibilidad no. pero esta sí, esta sí, porque desemboca en bola blanca, por lo tanto, esta vale. ¿Cuál vale más? Pues esta otra también, ¿no? Esta otra también vale, esta no. ¿Cuál vale más? Digo, perdón, ¿cuál tenemos que considerar además? Pues este otro camino que nos lleva también a sacar bola blanca. Estas no las vamos a considerar porque llevan a sacar bola roja. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que, habiendo elegido la urna uno, saquemos bola blanca? Pues probabilidad compuesta un tercio por cuatro quintos. Multiplicamos los coeficientes de probabilidad que hemos asignado poniéndolos encima de las aristas. ¿Y cuál es la probabilidad de que, habiendo elegido la urna segunda, la U sub dos, saquemos bola blanca? Pues un tercio por uno. ¿Vale? ¿Y cuál es la probabilidad de que, habiendo elegido la tercera urna, saquemos bola blanca? Pues un tercio por tres quintos. Bueno, entonces, como estos tres sucesos son incompatibles, la probabilidad de que saquemos bola blanca es la suma de los tres. ¿Vale? Suma de los tres. por las propiedades básicas de la teoría axiomática de la probabilidad. Ya lo sabéis. También es de sentido común. Imaginad que aquí, esto es una especie de cañerías, que aquí entra agua, un litro de agua, pongamos, es un símil, solo es un símil lo que voy a decir. Y que tenemos dos depósitos. Un depósito que está formado por las cañerías que llevan a él, bueno, que está alimentado por las cañerías que estoy marcando ahora, y otro depósito que está alimentado por estas otras dos cañerías. Entonces, ¿cuál es la fracción de esa unidad, hemos pensado en agua, de esa unidad de ese litro de agua, aunque la probabilidad no tiene dimensiones, ya lo sabéis, esto es solo un símil, es una especie de metáfora. ¿qué cantidad de agua con respecto al total 1 es la que va a parar al depósito de color beige? Pues la suma de todas estas cantidades, de estas tres. De esta, de esta y de esta. Bueno, pues vamos a sumar y obtendremos la probabilidad. Como un tercio es común a los tres factores, ya lo saco como factor común un tercio y me queda 4 quintos más 1 más 3 quintos esto es igual a un tercio por, son 7 quintos, ¿verdad? Más 1. 1 es lo mismo que 5 quintos, por lo tanto, es 5 quintos más 7 quintos son 12 quintos y como 12 es múltiplo de 3, nos queda que 12 entre 3 es 4, por lo tanto, nos queda que la probabilidad es 4 quintos, que es, en forma decimal, es 0,8 y en tanto por ciento es de 1,80%. ¿Vale? Eso, estadísticamente, podríamos interpretarlo como pensando en que, haciendo el experimento, realizando el experimento un gran número de veces, pongamos que 100, aunque mejor un número mayor que 100, pongamos que 100, si lo hiciésemos 100 veces, 80, en 80 ocasiones, encontraríamos que la bola que hemos sacado es de color blanco. Bueno, espero que hayáis entendido este problemita, que hayáis entendido cómo se utilizan los diagramas de árbol, las propiedades de la teoría de la probabilidad, las básicas, y hasta la próxima. y hasta la próxima.